le dicen la gata la gata salvaje porque cuando baila se quita hasta su traje le dicen la gata salvaje cuando la miran bailar y cuando anda muy tomada luego empieza a maullar es una chica muy guapa le gusta mucho gozar sus ojos son muy oscuros y mira vienen en la oscuridad gata 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 gatita a ver a ver mueve la colita gata gata salvaje a ver a ver quítate tu traje gata 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 gatita a ver a ver mueve la colita gata gata salvaje sabor bailala la gata salvaje sabor le dicen la gata salvaje cuando la miran bailar y cuando anda muy tomada luego empieza a maullar es una chica muy guapa le gusta mucho gozar sus ojos son muy oscuros y mira vienen en la oscuridad gata 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 gatita a ver a ver mueve la colita gata gata salvaje a ver a ver quítate tu traje gata 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 gatita a ver a ver mueve la colita gata guapa le gusta mierda gata 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 Johannes gata gata Gracias por ver el video